¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si quedarme de pie o sentarme. No, 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 no. Pues tú y yo, primero me contó de este proyecto, me alegra mucho ser parte de esto y poder de pronto, desde mi experiencia, pues que no está, o por tanto, poder enseñarles o decirles más o menos lo que he aprendido yo alrededor de redes sociales y qué hacer cuando uno tiene la oportunidad de llamar marcas o que las marcas estén interesadas en lo que uno hace de su trabajo. Yo empecé a hacer radio hace ya cinco años, estoy en La X, que es una emisora aquí bogotana, que se dedica a poner música anglo, empecé con experiencia más o menos del colegio y como con las ganas de quererlo hacer, mientras empecé, estaba estudiando ingeniería industrial y de sistemas y finalmente pues me fui definitivamente por los medios y empecé a hacer radio, hago televisión y desde ahí como que lo principal cuando uno tiene una cuenta, porque ahora todo se mueve alrededor de redes sociales, algo que aprendí con la experiencia es que uno a veces es demasiado como inocente y se deja llevar mucho si uno espera que una marca lo llame a uno a ser parte de su proyecto o que una marca lo llame a uno para algo, lo primero es construir un perfil donde uno muestre lo que quiere vender, sin necesidad de decir como no, es que yo estoy buscando que una marca me busque para vender no sé qué cosa, como algo que aprendí digamos por la experiencia es dejar de lado las redes de manera personal, si uno de verdad quiere hacer como algo chévere con un partnership, porque lo primero que hacen cuando una marca quiere contactarlo a uno es mirar qué se pone a decir o no en Twitter, entonces si uno se pone a hablar mal, si uno se la pasa criticando, algunos me comentaron mira había tal persona también en ese proyecto, pero en Twitter era como ay, hoy está lloviendo, hoy no sé qué, hoy me crucé con Pepito Pérez, maldita sea, no sé qué, como cuando la gente es muy negativa, la marca dice desde el principio como esta persona no representa pues una persona jovial o interesante, no me interesa que esté mi marca, por más reconocida que sea, como si su personalidad en redes muestra otra cosa, por ejemplo hace poco me pasó un caso personal, alguna vez hubo como una discusión entre no sé, dos marcas, yo era parte de una y la otra estaba ya alejada, yo decía como nunca en la vida va a pasar nada con esa marca, y algún día hicieron alguna vaina que uno dice como, uy puse arroba tenaz tal vaina, no sé qué, menos mal no estar allá el profesional, o sea fue una pendejada, y este año por ejemplo me llevo la oportunidad a trabajar allá, cinco años después, obviamente el tuit fue hace mucho tiempo, fue como mil, muchas gracias, pero no nos funciona y creo que hace poco también pasó en un equipo de fútbol que alcanzaron a firmar a alguien que era como no sé, millonario Santa Fe, el hombre de unos millonarios toda la vida, y un tuit de Santa Fe y lo contrataron y lo sacaron luego de firmado contrato y fue para algo de la Champions League, entonces fue como tener conciencia de lo que uno está haciendo en redes sociales es muy importante, cuando va a construir un perfil, y también tener cuidado con las marcas que lo buscan a uno, o sea, yo siento que yo no soy partidaria de, o cuando uno mira en Instagram como personas de, los zapatos no sé qué, el pito me hace muy feliz, las medias de tatata del pantalón y suben todo lo que tienen puesto, es brandeado, es como, me parece que uno deja de ser persona o personalidad para convertirse en una vallandante, entonces uno también tiene que tener cuidado, por lo menos yo tengo cuidado en tratar de buscar bien en qué es lo que quiero que me represente, porque más allá, siento yo, obviamente está la ganancia económica cuando uno tiene algún tipo de contrato como embajador, o cuando se mueve en redes sociales, está el beneficio económico, pero al final del día la persona que está dando la cara es uno, entonces, no sé, te buscan, ha pasado, me han buscado dos marcas de zapatos, entonces me dicen, o marcas que son branding, adidas, Reebok, es como listo, tú firmas con nosotros, pero si salgo y me cogen una foto con los Converse, baila, si me toman una foto y tengo la flechita de Nike aquí, baila, entonces es como, hay gente que le parece chévere eso, pero ya llega un punto que uno se da cuenta que las marcas tampoco manejan las cosas tan chéveres, hablando específicamente de una de esas marcas, es que tienen un grupo muy grande de embajadores, y si tú seguías a la misma gente, empezabas a ver a los mismos diciendo exactamente lo mismo, y uno al final del día no es nadie especial, o sentía yo eso, porque no me eligieron para representar algo, sino porque cogieron como un montón, y venga, todos monten la misma foto y suben la misma frase, no sé qué, entonces también yo por lo menos soy muy cuidado con ese tipo de cosas, y siento que ha funcionado en el momento en que una marca lo busca a uno, porque se dan cuenta que suena feo, pero no es como que no se vende con cualquiera, o sea, no es como, ah, me están ofreciendo esto a este lado, lo cojo, me están ofreciendo esto a este lado, lo cojo, sino otra vez, aprender a manejar cómo quiere programar su imagen, porque así mismo, pues es lo que está reflejando, es lo que yo digo, cuando uno ve a alguien súper brandeado y todo lo que hace y postea está basado como en regalos y ese tipo de cosas, pues es muy complicado, y esa es otra, la mayoría de los partnerships que se hacen son relacionados con, mira, yo te doy esta manzana y tú ponme 10 tweets de que la manzana está muy chévere, y al final del día, como también por experiencia, si uno empieza a hacer ese tipo de canjes, ya va a quedar así para siempre con cualquier marca, entonces también es como valorar uno el trabajo, porque muchas veces uno, por estar empezando, o porque le dicen como, no, pero yo agradezco que la marca tal lo está llamando, porque es que nadie más lo ha llamado, es como, no, llegará el día en que la marca que yo espero o que me gustaría representar va a llegar y tampoco tengo afán, entonces tampoco como con la, no sé cómo decirlo, con el hambre de, uy no, me llamaron de acá, entonces me voy para allá, no, no se espera, o sea, yo duré, yo abrí Twitter en el 2010, y más o menos hasta el 2013, empecé a recibir como, como brands de marcas, como opciones de hacer cosas, tuve una mala experiencia con una marca que manejó, que era como esos sitios web que te piden, mándate tus tweets y son un intermediario entre la marca y uno, y algo muy chévere, por lo menos aconsejo, es no hacer nada de manera directa, como que, mi correo es heyselmora.gmail, no, mándame heyselmora, no sé qué, creen un contacto alterno, por ejemplo, managementmora.gmail.com, yo soy la que está mandando el correo, pero ellos no saben, y al momento de ver que el intermediario da un poquito más de seguridad, o sea, estar uno en primera persona, hola, mira, no me has pagado, hola, mira, pasó tal cosa, no sé qué, no sé qué, es como, oye, mira, ya te escribió el management de no sé qué, o mi administra, lo que sea, pero crear un intermediario entre el usuario final y uno, para que, de cierta manera, también haya un poquito de respeto, porque suele pasar, sobre todo acá, es que a uno, pues, suena feo, pero le mandan mucho vallo cuando son los pagos, cuando uno va a hacer un tipo de post, es como darse el lugar también, sin importar uno que esté haciendo y en qué posición está uno, o sea, así como el que tiene dos millones de followers merece el respeto y que el trabajo de lo que esté haciendo sea válido, yo tengo 300, pero me están pidiendo el favor por ahí, entonces aprender a darse su lugar también, el ejemplo que les iba a dar es, una vez trabajé con un intermediario de este tipo, era una campaña con Nat Geo, y yo superjuiciosa mandando los tweets, tenía que mandar fotos, me fui de viaje y desde el viaje sin red buscando guay, o sea, el problema para mandar eso, yo tenía como 500 followers, era como la primera vez que me ofrecían hacer algo así, y esa es la vena de hacerlo por primera vez, y me dijeron como, uy, súper chévere, me llamaron, no sé qué, llegué a Bogotá, mandé todas las cuentas de cobro y me tuvieron dando vueltas por los papeles dos semanas, o sea, iba ahí, no, esto está mal, esto está mal hecho, es que aquí el tweet hiciste no sé qué, no sé qué, finalmente llegó a un punto tal que le dije, como saben qué, quédense con la plata, no me interesa, no fue un placer trabajar con ustedes, y nunca más voy a tener contacto con la marca, y la sé que dos, con un año más o menos me buscaron, y fue como, yo tuve una mala experiencia, no vuelve a pasar, y también fue a ese punto de decir, como, no arreglar las cosas directamente, sino, lo que digo, o pues no sé si es un consejo tonto, pero tener el correo intermedio, que obviamente puede ser uno, alguien de verdad, si ustedes tienen quien las maneje, pero, como mira, soy Pepito, te hablo de parte de Gisel Mora, ya pasé la cuenta, cobro no sé qué, ese papel no sé qué, porque siento que va un poquito más, o sea, crea la diferencia para poder pedir las cosas, porque cuando uno está directamente, y a uno también no le gusta estar cada ocho días, como, oye, mira, es que la semana pasada me dijiste que me pago, ay, sí, 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 ya, es que es de 90 días, pero es que el proveedor no sé qué, y uno es como, ok, uno espera ocho días, y llega el punto que uno igual, o sea, es como, necesito la plata, y estar pidiendo en primera persona es muy harto, y que a uno también como, ay, que iban a decir que necesito plata, es como, pues, lo del correo me parece chévere, lo del perfil, ya después de que ustedes construyan el, como, de qué manera se quieren vender, también hay maneras de llamar marcas cuando ustedes de pronto están interesados en algo, y es como, no sé, si ustedes están, bueno, ejemplo de niña, que no sé, quieren tener algún tipo de deal con maquillaje, o ese tipo de cosas, uno empieza como a subir tipsitos, o que las marcas todo el tiempo están revisando quién está moviendo redes, quién está haciendo tendencia, y de qué están hablando, cuando ustedes se van hacia un perfil, tratando de decir como, esto es lo que me representa, van a llegar, y de esa manera como que tienen que construir qué es lo que quieren vender, y lo que digo siempre, como tener mucho cuidado de, de qué quieren hacer, y para dónde quieren ir con lo que, con lo que quieren hacer, directamente con las marcas, otra cosa importante, es que, pues, fijen ustedes, y revisen mucho, todo el tiempo, hay una herramienta que se llama Cloud, es cloud.com, ustedes ahí registran, no linkean su cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook, y esa misma herramienta, les evalúa un puntaje, cuánto, cuánta influencia tienen ustedes, en redes sociales, y no solo la influencia, sino además, quién los escucha, porque uno le puede ver el tweet, 20 personas, pero de las 20, solo 5 de verdad dicen, uy, chévere lo que estaba poniendo esta persona en Twitter, o en Instagram, lo que sea, y cloud, muchas agencias utilizan esa herramienta, para ver qué tanto impacto tiene uno, si uno de verdad es influenciador, porque hay gente que manda 80 mil tweets, durante el día, y nadie los vio, entonces esa herramienta es muy chévere, y con eso también ustedes se pueden basar, al momento de hacer precios, porque esa es otra, como que uno a veces compara, y basados en eso, uno puede decir, oiga, un tweet mío vale 200 mil pesos, y casi siempre te ofrecen como, mira, les damos que mandes 10, y te damos una ancheta, y tal cosa, y uno a veces, al principio yo decía, como por hacer, como por figurar, o decir, uy, estoy con tal marca, no sé qué, ahí me funciona, y es como, no, lo que digo siempre es como, lo que les acabo de decir, tratar de entender que a futuro, lo que ustedes hagan con la marca, con el tweet, con el precio, va a influir en la siguiente persona, que los va a llamar, porque aquí todo el mundo se conoce, entonces como, no, yo hice negocio con él, y fueron, le pagué esto, y no sé qué, entonces claro, cuando uno va a decir, mira, el precio cambia, no sé qué, queda uno también mal, porque ya dependiendo del cliente, uno empieza a venderse, entonces como tratar de proyectar, en qué momento están, y para dónde quieren ir, y no es muy importante, que todo lo que están haciendo, en el momento presente en redes, vaya con una proyección a futuro, o sea, lo que les dije, del tono de los tweets, de la marca que quieren lanzar, en el Instagram, que les hice el cuidado del branding, ya es muy personal, pero, ver más o menos, qué quieren vender ustedes, y otra recomendación chévere, es que, si tienen contenido, porque generan contenido, me estaba contando tuyo, empezar a trabajar en su página web, es muy importante tener un sitio, donde la gente sepa, dónde puede conseguir las cosas, así sea solamente un intro, y que vean ustedes ahí, no sé, una biografía, mientras la van construyendo, pero que la gente tenga, donde llegar, y donde encuentren toda la información, porque a veces la internet, está muy regada, y hay mucha gente, que crea perfiles alternos, que de pronto no, o sea, cogen el nombre, o crean vainas igualitas, entonces, poder registrar todo lo que hacen, y poder crear una página, que demuestre, que ustedes tienen como el core, donde guarden todas sus cosas, porque, es lo primero que preguntan, si uno de pronto tiene un sitio web, donde puede mostrar todo lo que ha hecho. Y ya se virtó en redes sociales. Cuéntanos un poquito, Hazel, sobre cómo llegaste a donde está, o también dale. La pregunta mía era, ¿qué clases de tweets pones? O sea, ¿cuál es la magia, en lo que escribís? Pues mira, yo al principio, por ejemplo, cuando recién abrí Twitter, me encantaba estar mirando revistas, o pues musicales, yo trabajaba en una emisora, entonces, todos los portales que generaban, un contenido musical, encontraban, no sé, se murió Prince, entonces se murió Prince, www.billboard.com, lo que hice después, y me empecé a dar cuenta, es que, por ejemplo, para escribir, o para crear una personalidad, en redes sociales, que siento que en su existen, yo tengo la página de la emisora, pero por eso les dije, ustedes pueden tener, ahorita armar un blog, o hacer algo en internet, muy fácil, está Joomla, está Wix, que es gratis, está Wordpress, también es que le crea uno en dominio, y ya tiene uno ahí, su sitio web. Entonces, lo que yo decía, era leer, y empezar a redactar, la misma noticia, pero yo que estaba viendo, que he investigado, que sabe al artista, y a manera que fui viendo eso, lo más importante es eso, generar contenido propio, y dependiendo para donde quiera uno, digamos, yo estoy muy encauzada en música, en generar contenido musical, entonces todo el tiempo, si veo una canción, ya no es como, ay, sacaron canción nueva, sino que envío el link, y esto viene, tal mundo se queda, y va a la página de la X, tengo como un sitio en Tumblr, donde también a veces escribo blogs, entonces como, mis tweets van muy redondeados, ese tipo de cosas, y por ejemplo, a razón de eso, ahora estoy trabajando con Canal 13, y lo primero que hicieron fue, fue leer eso, como uno, como se está moviendo en redes, y es lo que yo digo, para donde quieren ir, que quieren hacer, que marca quieren que los busque, entonces yo quería trabajar en televisión, y entrar a hacer programas musicales, quería estar haciendo cosas, que tuvieran que estar relacionadas con música, en su momento cuando me buscó, DML para hacer Season of Sounds, fue por Twitter, y porque todo el tiempo estaba relacionado con música, y por ejemplo subía eso, subía como videos presentando alguna cosa, o sea, si me entiendes, yo quería que me viera como una presentadora, mucha gente dice que uno tiene que ver, como en la capacidad de la palabra, y para donde se ve, entonces era por eso, como encauzarlo en lo que quería hacer, y hoy estoy presentando, y pude hacer muchas cosas que me salieron, fue gracias al trabajo que se hizo con Season of Sounds, y eso también es importante, cuando por ejemplo, una marca lo llama a uno, hay muchos artistas, por ejemplo, yo estaba en la campaña de Miller, con otra persona, y me dijeron, no, mira, haz el cubrimiento del concierto, te vamos a mandar por Periscope, manda los tweets que tú quieras, entonces yo decía, al final del día, la marca está siendo también visible, pero la que está haciendo el trabajo, entonces yo oí a mucha gente que dice como, ay no, yo no le voy a regalar tweets, a ejemplo Miller, porque, o por qué, o sea, ya me están utilizando, ya les mando un tweet, de nada, y la persona que está trabajando conmigo, ahora es este estilo, como listo, yo les mando un tweet, y el resto, ¿cuánto me vale? Entonces todos como, ¿cómo decir cuánto te valen? O sea, ya te pagamos por hacer el cubrimiento, y es como también ese rol de NoCat, o sea, como saber ubicarse en ese tipo de situaciones, yo decía, a futuro, esto me sirve mucho, porque estoy poniendo experiencia, fue algo que se transmitió por Periscope, tuvo un poco visitas, y al momento de mover en Twitter, algo que yo estoy haciendo, no estoy vendiendo a Miller, me estoy vendiendo a mí, y gracias a esos videos que se hicieron, me llamaron de Canal 13, hice una temporada que fue, como los especiales, les hice un off-sounds en cada una de las ciudades del país, entonces también es, no ser envidiosos con el trabajo propio, porque uno al final del día, puede que esté vendiendo la marca, pero la que está dando la cara soy yo, entonces ustedes también, digamos en un ejemplo, están cubriendo un evento, y tienen la posibilidad de colaborarle a la marca, o sea, listo, ya me pagaron, pero al final del día, pues la que va a estar con la marca soy yo, entonces también, no ser como egoístas en ese tipo de cosas, cuando logren tener algo chévere con una marca, o sea, si pueden mandar Instagram, Twitter, lo que sea, yo estoy acá, pero está la marca, pero estamos los dos, y eso también venden mucho, me parece muy chévere hacer eso así. Eisel, cuéntanos un poquito, cómo llegaste a este lugar, porque suena, mejor, todo lo que nos has contado es, ya estando aquí, buenas prácticas, cuéntanos cómo llegaste ahí. Pues, es muy chévere, es muy chévere, porque yo, por ejemplo, cuando me dijeron que íbamos a tener a personas acá de la comuna, por ejemplo, pasa en Bogotá, y aquí tenemos como, en todos lados, en cada ciudad del país, está como el sur y el norte, yo vengo muy del sur de Bogotá, muy del sur de Bogotá, y cuando salí del colegio, como que tenía el sueño de trabajar en medios, pero todo el mundo le dice, no, que la rosca, que si uno estudia comunicación social, entonces que la reina, y de verdad, pues uno se da cuenta en los medios, la gran mayoría de personas que influyen, o que han hecho carrera, pues, son el hijo del Pitu Pérez, y la hermana de no sé quién, y salió el reina, ta, 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 entonces, a uno siempre como que le cortan las alas en ese tipo de cosas, en mi familia, cuando recién me grabé, me dijeron como, se mete a una ingeniería, o algo que hay plata, pero comunicación no la vamos a pagar, si quieres estudiar comunicación, vaya sola, yo tenía 15 años, y fue como, pues bueno, me estoy estudiando ingeniería, empecé a estudiar ingeniería en la distrital, y durante, mientras estaba estudiando, estuvo, en esa época existía TV Cable, había un casting, como si quieres ser la nueva presentadora, no sé qué, y un día, me fui de la universidad, me fui a presentar el casting, y quedé, esa fue la primera vez que hice televisión, y cuando salí de ahí, entré a Canal 13, a presentar un programa, se acabó todo el proyecto, volví a estudiar ingeniería, y entré a trabajar con AT&T, más o menos, tres años, y en ese momento, conocí a una niña, que trabajaba con RCN, y un día fue como, oye, no, tú trabajaste en televisión, voy a hacer un casting, no sé qué, fui a hacer el casting, y resulté en RCN, yo no tenía ni idea, y llegué en chastre, en taconada, y todo el mundo como, ay, ¿quién es tu manager? ¿y cuál es tu agencia? yo tenía ni idea, que era una agencia, ni que era un manager, además que estaba vestida de oficina, y como que estaba, ¿qué hace acá? entonces yo, no, vine a hacer un casting, fueron tres meses de casting, y resulté haciendo una novela, contra la azteca, en esa época, y me turnaba, entre el call center, e ir a grabar la novela, y para ese entonces, yo era muy fanática, de la emisora, donde trabajo ahora, donde nunca pensé, hoy conciencialmente, en Facebook, esos, esos memories que llegan, me llegó uno que, del 2010, que decía como, Alejandro Marín, me mencionó, no sé qué, o sea, como que nunca me había pensado, llegar allá, porque a uno siempre, o pues por lo menos, cuando, digamos, yo no tengo ningún tipo de contacto, con nadie del medio, pues como digo, nací, o sea, desde la autopista sur, hacia abajo, y me hice como, no va a pasar nada, y es como, como aprender también, de la experiencia, que si uno quiere algo, simplemente, alguna vez escuché, en una conferencia, que si alguien quería ser, piloto de avión mínimo, empiece echándole gasolina al avión, pero no se vaya un texaco, a echarle gasolina a un taxi, es como, busque cómo estar cerca, del sueño que usted quiera hacer, de la meta, entonces, eso empecé a hacer, hice la novela con TV Azteca, y, trabajando con TV Azteca, la productora que trajo la novela, era la Vista Productions, que era el de Jaime Sánchez Cristo, que se un programa en ese entonces, en la X, yo, me hice amiga como por Twitter, porque era un oyente así, intensa esa gente, que dice, esta persona no duerme, así, yo saludaba a todos los disc jockeys, todo el cuento, y un día conocí a Jaime Sánchez, y en una reunión también conocí a Alejandro Marín, y yo empecé cuando terminé la novela, como mandar demos a la mega, a Oxygen, a todas las emisoras que existían, y alguna vez me llamaron como, oiga, en la X, no creo que eran remotos, pero los hacían desde macro, y la gente era como, hola, voy la libra card esta, no sé qué, y vamos con música, era cero chévere, entonces, era como, pues ahí está el espacio, pero pues si quiero, o sea, nadie quería hacer eso, y yo no, le no importaba, si tengo sarchichas, pero los estoy vendiendo en la X, entonces empecé a hacer remotos los sábados, yo trabajaba los sábados de 8 a 6 de la tarde, y me pagaba 40 mil pesos, y era la persona más feliz del mundo, y por ahí empecé a hacer remotos, a los 6 meses, hice un reemplazo, entré al programa de la mañana, y ya esa historia son 5 años, que hago parte, y ya soy del equipo de producción, de mañana a la X, tengo un programa sola, los fines de semana, que lleva ya 2 años y medio, y por ejemplo, por ese movimiento en redes, ese programa los fines de semana, es tendencia en Bogotá y en Colombia, hace 2 años, todos los días, todos los sábados que salgo al aire, ese programa es tendencia en Bogotá, y en el país, pero es a raíz de eso, y otra cosa que también parece importante, es como, ser conscientes que las personas que lo siguen a ustedes, yo no los veo ni como fanáticos, ni como seguidores, ni groupies, nada, para mí es una persona igual que yo, o sea, yo nunca he sentido que las personas que me siguen, como, ay, es que yo soy, no sé qué, y a mí me dijeron, no sé en qué manera ponerlo, como claro sobre la mesa, pero yo nunca he sentido que soy más que nadie, porque alguien me siga, o porque alguien, si alguien aprecia mi trabajo, de inmediato, es como intentar ser muy, como cercano con la gente, obviamente hay gente que uno dice, uh, me asusta, porque hay gente muy rara, pero, pero al final de cuentas, no es la gran mayoría, y es apreciar a esa persona que, bien o mal, o sea, yo siempre me pongo del otro lado, si yo le doy un follow a alguien, es porque me interesa lo que dice, o porque me gusta el mensaje que me estaba dando, o porque lo vi en televisión, o sea, si yo siento, o sea, para mí las redes no es like, porque al final del día, en este momento, las grandes marcas se están moviendo a través de redes sociales, o sea, la televisión estaba mandada a recoger, la radio también, porque los grandes montos de enero, se están moviendo todo por internet, entonces también, me parece, desde mi punto de vista, muy importante tener en cuenta a la gente que lo sigue a uno, si a alguien le dices un día, oiga, hoy escuché tal, oiga, muchas gracias, y no es como, le dije gracias, sino de verdad, escuchar a la gente, porque al final del día, los que me van a ver, los que van a estar comprando, lo que yo supuestamente estoy vendiendo, son ellos, entonces, me acordé de eso, chévere, de tener presente a la gente, y no verlas como, como un número, y ah, otro seguidor, si no, es una persona que, algo ven, muy chévere, y bacano, gracias, y responderle de igual manera, como respetar a los seguidores, porque siento que, los están tratando como, oh, tiene 3 mil, y vale 5, no, cada persona importa, más que uno en red, está todo el tiempo, entonces, es como la presencia que uno tiene, y apreciar ese tipo de cosas, cuando uno ve, de gente en redes sociales, y bueno, entré a la emisora, y hace un año más o menos, después de lo de, gracias a la Decision of Sounds, me salió el casting de Canal 13, y otro con Claro Televisión, y ahorita estoy trabajando con ellos dos, gracias a todo ese trabajo que hizo BMR, con el cubrimiento de Decision of Sounds, entonces, también es aprender a, lo que yo les dije, como aprender a moverse, con lo que les está llegando, porque de ahí, estoy ahora trabajando, gracias a eso, en dos programas de televisión, entonces, como, chévere que, que sepan mover, cuando tengan la oportunidad, de estar con una marca. Hazel, nos hablaste del presente, nos contaste tu pasado, ¿cómo te proyectas a futuro? Uy, no sé, a mí me da mucha emoción, lo que está pasando ahorita, con la, con la música, siento que Colombia, hace 10 años, era como, Carlos, era lo único que pasaba acá, y, y ahorita, por ejemplo, una chica que se llama Calibuchis, que nació aquí, desde Pereira, pero, ella se fue para Londres, y ahora, tiene un disco, que está mezclado, con los productores, más duros, del mundo, está, está empezando a rotar, la alternativa, en Estados Unidos, y yo siento que, que estamos en un muy buen momento, para la música, en Colombia, porque todo el mundo, tiene los ojos puestos acá, entonces, yo siento que, que ojalá, empezar a crear contenido, y empezar a ver, que haya programas, y que haya cosas, que empiecen a apoyar, más lo local, porque yo siento que, a futuro, podemos ser, o sea, y no, espero no equivocarme, lo que pasa ahora, con Reino Unido, o sea, la gran parte, y la gran mayoría, de cosas, que se están moviendo, ahora en el mundo, digamos, en Billboard, se metió ahorita, número uno, una canción, que se llama Panda, que es un man de Nueva York, desde junio del año pasado, unos de americanos, no estaban listados, y yo siento que, en Colombia, tenemos el poder, de hacer ese tipo de cosas, de empezar a, a que la gente mire, es como, dejar ese estigma, pendejo de droga, y Pablo Escobar, y aquí nunca nadie viene, que susto, no, aquí hay muchas cosas, para hacer, y me gustaría, que desde acá, poder hacer cosas, o sea, no sueño, que no quiero ir a Estados Unidos, sino quiero que Colombia, sea todo, así que, que uno ve afuera, que la gente mire para acá, y diga, que eso está acá, ese es como el sueño mío, poder trabajar, con música, con cosas locales. ¿Dirías que ese es tu propósito? Sí, finalmente sí, porque, porque yo empecé a estudiar ingeniería, pues como les conté, porque, me tocó, me obligaron, y, fui buena en matemáticas, yo estuve, yo empecé a estudiar ingeniería, porque Cisco, que es la segunda, casi inteligente, después de Microsoft, ellos hacen redes, y yo me certifique con ellos, en el colegio, después de becada, entonces, como que me fue muy bien, en ingeniería, y cuando estuve con IT&T, es eso de sentir, que uno no está haciendo, o sea, yo no estaba bien, me ganaba más, de lo que ganó ahorita, en la emisora, pero no estaba contenta, entonces, siento que ya, de verdad, cuando uno, y el ejemplo que di del avión, y la gasolina, es como, si uno en verdad, quiere estar haciendo esa cosa, empieza, así sea, por lo más pequeño, pero, creo, los hinduistas crean, el Dharma y el Karma, es que el universo, en lo que uno crea, le da un talento, y cuando uno lo desarrolla, su manera de entregarle al universo, como el propósito que vino a ser, y cuando uno se va con ese propósito, que quiere, o con el talento que uno, que uno lo apasiona, la vida se mueve sola, cuando uno hace las cosas que uno quiere, las cosas andan solitas, y me he dado cuenta, en los últimos, siete años, con lo que ha pasado conmigo, y lo que he hecho, en carreras medios. Muchas gracias. Muchas gracias, dirís. Gracias.